¿Cómo están? Antes que nada, bienvenidos, gracias por acompañarnos con un nuevo proyecto. Una vez, otra vez, vamos a creer en los creadores de contenido, que ya llevamos mucho tiempo creyendo en ellos, que están por arriba de muchísimos otros espectáculos, por arriba de la televisión, por arriba de la radio, y bueno, estamos creando una casa del terror. Es una experiencia, no es un show, no es un espectáculo, es una experiencia, en la cual será un recorrido entre 8 a 12 minutos. Esta experiencia, estamos en sociedad con los Rulés, con Diego, con Jorge, con Fede, obviamente que es el creador de la idea, y el capitán en jefe de toda esta casa del terror. Pues creyendo en la gente que hace contenidos, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, un programa de Televisa, el mayor programa de Televisa, un programa cuando lo ven 7 millones de personas, bueno, echan las campanas al aire. El señor, cada video que saca, son 16 millones de gentes que lo ven. Entonces, imagínense el impacto que tienen. No sé qué tendrá en su mente loca el señor, que le gustan los payasos, y le gusta que lo asusten en la noche, y no sé qué chingados, pero cada quien sus locuras, ¿verdad? Pero bueno, me encantó cuando me propusieron hacer este proyecto, es algo diferente, es algo de mucha calidad, siempre, bueno, yo recuerdo las casas de terror de las ferias, que llegabas y salía un güey con una manta y te asustabas. No, aquí se ha contratado gente de primer nivel, gente experimentada y dedicada a hacer casas de terror por todo el mundo. Entonces, sí, sí va a estar muy bien producida, con gran impacto, y bueno, pues lleva el sello de Go Producciones, el sello de Fede, el sello de los Rulés. Vamos a estar en una corta temporada, y bueno, aquí los paso con los señores que les cuento un poco más de sus locuras. ¡Mini, mini, por favor! Hola amigos, yo soy el que voy a pagar, cabrón, entonces no te... Bueno, gracias a todos por venir, gracias por tomar el tiempo. Estamos muy contentos, la verdad, de este nuevo proyecto. La verdad, es muy importante para nosotros poder aprovechar nuestros miedos y nuestro contenido para hacer algo en la vida real, algo físico. Es un proyecto fuera de YouTube, entonces, hace meses estamos trabajando en esto, estamos metiendo muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, y va a ser la casa de terror más espeluznante de México. De más terror, lo sabemos, la verdad, con el equipo de Go, Rulés, de Mórbido, el Club Misterio, sabemos que va a ser un éxito. Y bueno, mismo los números en YouTube lo demuestran. La verdad, son 400 millones de vistas en toda la serie de Los Payasos. Hay videos que llegan hasta casi 30 millones. La verdad, la gente... Dito, relajate, por favor. Nada, como les decía, es un contenido que la gente, la verdad, lo recibió muy bien y les encanta. Y nada, de vuelta, gracias por venir, y acá los paso con Dieguito. Pues igual, muchísimas gracias por venir, por creer nuevamente en creadores de contenido. Me considero evidentemente un creador de contenido por tener un canal llamado Rulés también en YouTube, y de ahí nuestra gran amistad con grandes amigos ahora como Fede o el Club Misterio, que son los chicos que están al lado de nosotros, son chicos que participan dentro de los mismos videos que hace Fede. Y sobre todo eso, como ahondar en el tema de los creadores de contenido, donde creo que muchas de las personas que están allá afuera no creen en ellos, creen que solamente es levantar una cámara y hacer un contenido basura, por así decirlo. Y hay creadores de contenido que hacemos cosas para de verdad entretener al público, que tienen una historia. Ustedes pudieron escuchar en el video que hay solamente 10 capítulos de esta serie de videos de Los Payasos de la Deep Web, con más de 300 millones de vistas. Eso de verdad es algo muy muy grande, y de ahí la idea de Fede, de poderlo sacar. Nuestra idea ya loca de ponerlo adentro de una carpa de circo, con unos grandes socios que por acá andan. Muchas gracias por también creer en nosotros. Estaremos en una muy corta temporada, del 18 de octubre al 5 de noviembre. Abriremos todos los días y habrá recorridos cada hora. También es importante decir que igual para la gente que le tiene un poco de miedo, o más que allá el miedo, terror a las casas de terror, tendremos recorridos un poco más leves. ¿Cómo les pusimos? Es un recorrido con intensidad moderada. También pensando en el público familiar o infantil. Esta es una casa que tiene horarios para todo tipo de edades, entonces es importante recalcarlo. Y también es importante para nosotros decirles que hay un gran esfuerzo del lado de la producción, del señor Alejandro, para tener costos accesibles. Nuestro boleto está en 350 pesos, está muy alejado, muy abajo de la competencia, entonces nos parece una gran oportunidad, porque además la calidad que tendremos para este proyecto es de nivel internacional. Los diseñadores que tenemos, el grupo Mórbido, ellos son expertos y los número uno en el terror en México y en el mundo, y nos hemos... estamos confiando en el diseño que ellos están poniendo para este proyecto. ¿Todo bien? Está triste. La verdad, cuando me propusieron el proyecto, pues en papel los números no se ven nada atractivos, pero estamos sembrando, estamos sembrando, es que siempre hay que sembrar para después cosechar y después de ahí aventarnos a hacer otro tipo de eventos igual. pero bueno, la idea de Fede y al final del día, pues cada quien nos dedicamos a diferentes cosas y esto es un experimento el cual queremos compartir con el público que en México se puedan hacer cosas muy chingonas y que podamos hacer cosas de primer calidad. Queremos invitar a toda la prensa con su familia, obviamente gratis, a un día hacer el recorrido completito. ¿Lo quieren light o lo quieren fuerte? Ya sabremos. Depende de las notas que pongan. Si alguien se pasa de lanza con una nota, nunca jugamos. No, pero de verdad, si es una experiencia padre, hay mucha gente loquita como Fede y los rulés que les encanta esto y sé que vamos a llegar a mucho público que van a estar felices con esta experiencia. Y como lo decía Diego y el Chinos, alrededor va a haber carpas, va a haber puestos de comida, a mí ya nos dice puestos, ¿cómo se dice? Food trucks. Food trucks. Y bueno, Garnachas. Garnachas. Y bueno, van a poder pasar una o dos horas muy padres ahí y pues que nos recomienden que estamos haciendo un esfuerzo para hacer una experiencia. Recuerden, no es un show, es una experiencia y obviamente habrá merchandising. Ahí correrán algún día con la suerte de encontrarse con Fede, con los rulés a tomarse una foto por ahí. Algún día que tengan suerte que estarán por ahí. Si nos va mal, ellos se vestirán de payasos, yo de taquillero. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Les van a estar pasando el micrófono por ahí, el staff. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, felicidades para todos ambos, un gran trabajo. Y este, dime, díganme, ¿cómo que siente en trabajar un equipo de contenido? Crear y un, ¿cómo, cómo hay que inventarlo para hacer estas ideas entre Roule, Freda y Coco? ¿Qué es lo que siente y y eso lo, es lo más importante para ustedes? La verdad es que, como saben, hace un par de años ya, casi todos, empezamos un show con Fede que le dimos la vuelta a la República Mexicana donde nos fue muy bien. En ese caso, era con la Bessi Banda y encontramos que trabajar con contenidos, con creadores de contenido que después hicieron amigos y con Alex que tenemos más de 15 años trabajando. Es muy sencillo porque al final sabe cada quien qué es lo que debe de hacer. Es increíble trabajar con ellos que nos dejen volar por ejemplo, para Jorge y para mí volar en creatividad, en imaginación y después ir con la cartera de Alejandro y decirle que se puede realizar. Definitivamente si alguien... No, no, te vende aquí. Evidentemente. Es que esta vez también está arriesgando dinerito aquí. Para que vea lo que se siente. Para que vea lo que se siente. Y traerlos aquí que no se vende o si se vende. Y nosotros tenerlos aquí para poderle regresar justamente ese dinero y que evidentemente como todos saben esto es un negocio y poder ser recíprocos en todos los sentidos. Tanto con el público poderles llevar una experiencia de calidad en todos los sentidos y también con nuestros socios poderles entregar cuentas claras. Ha sido una experiencia espectacular. Yo no creo que en México haya una experiencia, hice un show que cueste 350 pesos. Cuando me dijeron ellos el precio le dije guay, es lo que vendo las palomitas en vaselina. Entonces, la verdad el esfuerzo que se está haciendo por un show de primer nivel, de primera calidad la gente que contrató. Hablen un poquito más de la gente que se contrató para hacer el show. Grupo Mórbido para los que no lo conozcan es una empresa mexicana 100% y orgullosos de poder trabajar con ellos. Su director se llama Pablo Guisa. El día de hoy está fuera de México, pero ellos son también los creadores del... ¿Cómo se llama? El festival de terror de cine. Ellos son los que lo hacen. Evidentemente, también se dedican a crear experiencias de terror en todos los sentidos. Tienen un programa de radio. Como que su cartera de cosas abarca muchísimas cosas. Vimos varios proveedores porque al no ser expertos en una creación de contenido como esa de una casa de terror, nosotros somos expertos en crear shows arriba de un escenario. Nos acercamos al mejor para poder crear esto. La casa de terror se diseñó con 13 espacios diferentes que van a poder encontrar, todos unidos por túneles o por pasillos diferentes. Entonces, quiere decir que va a haber 13 lugares diferentes donde te van a espantar, que podrás ver 13 escenarios completamente distintos, que tienen que ver mucho con la serie de videos que Fede y el equipo han hecho, pero que para la gente que a lo mejor no conoce a Fede, que no conoce ese tipo de videos, que no es generación, no pasa nada porque no necesitas tener un contexto para entender de qué es lo que está pasando ahí adentro. El contexto te lo darán en la carpa lobby donde ya escucharon que va a haber merchandising, evidentemente comida, palomitas y todo lo que hay adentro de una carpa o de un circo y con Mórbido también ha sido una experiencia espectacular trabajar con ellos. Son personas que tienen muchos años en la industria y que saben muy bien lo que hay que hacer. Voy a hacer una pregunta conocida fuera de la prensa. ¿Esto se parece como un escape room? No, porque el escape room la diferencia es que tienes que encontrar pistas dentro del escape room para poder salir de esto. Esto es un recorrido y aunque no es guiado, sí evidentemente está diseñado para que vayas avanzando. Por eso ponemos en la presentación que puede durar entre 8 y 12 minutos, pero eso depende de el terror que tenga el grupo que va a pasar que van a ser entre 6 y 10 personas que van a ir pasando cada vez. y pues hay gente que se detiene mucho porque le da miedo que se le pare alguien como ellos aquí al lado. Esto no es tenorio cómico. Y depende de eso mucho como el tiempo que va a tardar en recorrerlo, pero nosotros estimamos que será entre 8 y 12 minutos y como creíamos que era una experiencia corta por ese dinero decidimos poner una feria en la parte de enfrente para que sigan pues pasando un buen rato al final ya estacionaron el coche, ya decidieron ir al punto donde vamos a estar que es en frente de Plaza Centura en el Estado de México es Periférico Norte esquina con Mario Colín ahí hay un terreno muy grande donde instalaremos absolutamente todo lo que veo. ¿Alguien más? Por ahí ha habido otra pregunta. Hola, ¿qué tal chicos? Angie de la Teodología de Huey. Ya que estaban hablando con respecto a la serie de videos que están manejando en el canal de Febe mi pregunta sería respecto de toda la especulación de que esta situación de los payasos de la Deep Web sea real o no real y mi pregunta sería ahorita si todos esos videos a lo largo del año que han realizado han sido reales o simplemente se manejaron para realizar la promoción de este evento. No, la idea de la casa del terror surgió después de haber empezado la serie de los payasos. Todo empezó creo que fue después de que compramos a este cabrón a Mini Mini o fue Dindón. La idea original fue de Iván que está por ahí que es parte del Club Misterio y dijo ¿por qué no aprovechamos nuestro miedo ya que hemos pasado tantos momentos feos con estos payasos ¿por qué no aprovechamos si hacemos una casa del terror con ellos? Obviamente no son los payasos reales porque no es como que vamos a decir ¡Ey! queremos usarte para la casa del terror obviamente son actores maquillados con el mismo vestimiento todo igual que van a estar adentro de la casa del terror ¿qué pasa? Tranquilo y sí, eso surgió luego después de haber comprado Mini Mini ya después del creo que fue cuarto video más o menos y luego de eso yo me puse a pensar ¿quiénes pueden quién pueden ser los indicados para ayudarnos a la casa del terror porque es muy complicado contra alguien que se dedique a eso o que sepa de eso o que tenga ganas de trabajar de verdad entonces contactamos a los chicos de Rulés a Diego y Jorge le presentaron la idea a Go creo que Go no sé si te gustó la idea del principio creo que no te gustaba ¿no? más o menos le dije yo me dedico a producir teatro les dije hay muchos colegas que hacen teatro de terror también pero bueno jamás diría nombres de mis colegas yo los amo y admiro pero no me encantó la idea de hacer algo diferente ahí me encanta hacer cosas diferentes me encanta hacer producciones de gran formato como vaselina hacer carpa como la de la bonilla en mi barrio hacer musicales como mentiras hacer comedia como me caigo de risa infantiles y ahora ¿por qué no hacer algo de terror? otra nueva experiencia otra rayita más para mi currículum y bueno siempre acepto cuando acepto cuando hay gente talentosa cuando no hay gente talentosa pues no entonces creo creemos y sé que va a ser un trancaso y eso que poquitos días estoy seguro que esto va a dar vueltas por todos lados por toda la ciudad de México por toda la República Mexicana y más por ahí Jorge Víctor Rodríguez de ir al momento ¿cómo están? Bonita tarde Alejandra ¿cómo has estado? acá arriba de este lado acá